en el club campestre finaliza la copa ciudad de Medellín de tenis de campo que reúne a los mejores jugadores juveniles de Sudamérica los locales han tenido protagonismo en las rondas finales pero dejemos que nuestra periodista Lina López nos entrega más detalles Lina adelante la escuchamos buenas tardes Yamil que tal buenas tardes los saludos del club el campestre donde ya terminó la final femenina y me encuentro con la campeona Valentina Mediorreal Valentina buenas tardes bienvenida y bueno felicitaciones porque fue un partido bastante largo muchas horas ahí y usted estuvo de pie y se lleva entonces el partido y el título hola muchas gracias y un partido muy apretado dos primeros sets muy intensos pero bueno con actitud con el apoyo de toda la gente y de mi equipo se logró sacar el partido adelante ya se habían enfrentado en otras ocasiones hablábamos ahorita que van empatadas en esos enfrentamientos que cambió hoy para que usted se llevara el título bueno creo que estuve muy fuerte de cabeza creo que a pesar de que se me fue el segundo set en el tercero busque seguir apretando seguir positiva y bueno busque no aflojar y se me dieron las cosas 7 5 6 7 6 1 fueron los sets como le pareció el torneo como le pareció además la ciudad de medellín que lo recibió bueno la verdad me pareció muy bueno el torneo es increíble que en colombia y acá en medellín estén apoyando el tenis es un torneo muy muy importante y creo que lo hicieron muy bien creo que medellín es una gran ciudad y estoy muy feliz de que se haya hecho este torneo acá valentina muchas gracias por atendernos felicitaciones vaya descanse además nos entonces preparamos para también recibir el ganador entre miguel tobón el colombiano y máximo seitúne y argentina que disputan hasta ahora la final masculina del itf 300 copa ciudad de medellín en la información desde el campestre lina maría lópez para tele antioquia noticia y y y y y y